Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por el pase. El día de hoy, bueno, estamos acá reunidos para empezar el día de hoy con este primer módulo, con esta primera parte, en donde vamos a abordar directamente los retrasos del lenguaje, ¿no? Vamos a poder ver también lo que es algunas pruebas, ¿no?, muy importantes para poder ver cómo hacer la intervención correspondiente, ¿no? Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla, ¿sí? Y por favor, a través del chat me van informando si es que se puede ver con claridad. Si me van indicando, por favor, en el chat, ya, si es que puede o se observa bien la pantalla. Sí, se logra observar, doctora. Listo, perfecto, gracias. Bien, entonces, como ya lo había mencionado, vamos a empezar el día de hoy con esta primera parte, que es el retraso del lenguaje, ¿no? Vamos a conocer un poquito ciertos aspectos que son muy importantes para, bueno, poder realizar una intervención correcta. Vamos a poner la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera parte en lo que es el retraso del lenguaje. Bien, entonces, vamos a ver que es muy importante tener en cuenta algunas definiciones, porque al igual que sucede con otras habilidades que son parte del proceso evolutivo, la edad un poquito a la que los niños aprenden, por ejemplo, en este caso el lenguaje, puede variar. La manera en cómo ellos aprenden, de repente la edad en la que ellos empiezan a hablar puede variar muchísimo. Entonces, es muy importante que se puedan conocer algunas cosas justamente sobre el desarrollo del habla y del lenguaje, y sobre todo cuando los papás vengan a consulta, poder brindarles la mejor psicoeducación posible, porque a través de la psicoeducación nosotros ayudamos a los papitos a entender qué es lo que está pasando, cómo está siendo el proceso evolutivo de su hijo, de su hija, si es que amerita que se preocupen o no. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es en qué se van a distinguir tanto el habla y el lenguaje. Primero, hay que tener en cuenta de que pues el habla es la expresión verbal del lenguaje y obviamente incluye lo que es la articulación, que es el modo en que formamos los sonidos y las palabras para que se pueda entender, para que haya una buena recepción de la información, hay que tener una adecuada articulación. Y ya lo otro que en este caso el lenguaje ya viene a ser la manera en cómo nos expresamos y cómo recibimos la información, ¿no? O sea, esto se refiere a cómo entendemos nosotros y que también nosotros podamos ser entendidos a través de la comunicación. Nosotros tenemos que saber que hay tres tipos de comunicaciones, la verbal, la no verbal y también la escrita. Ahora, ya viendo esto o adentrándonos un poquito a la pregunta de qué es un trastorno o un retraso, mejor dicho, en el desarrollo del habla o del lenguaje. Para esto hay que saber de que los problemas del habla y del lenguaje difieren, pero a menudo se van superponiendo, ¿no? Por ejemplo, un niño con un retraso del habla puede ser capaz de utilizar palabras y frases para expresar sus ideas, pero lo que dice puede resultar difícil de entender, ¿no? Y lo otro es de que un niño con un retraso del lenguaje puede decir correctamente las palabras, pero puede ser incapaz de combinar dos palabras en una frase. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y es muy importante también saberlo. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que los bebés no reaccionan al sonido o que no vocalizan, ¿no? Entonces, si ya hasta cierta edad esto se sigue manteniendo, entonces es muy importante llevarlo a un profesional, a terapia, a un logopeda, lo antes posible, ¿no? Pero a veces suele ser difícil de que los padres sepan de repente si su hijo solo está tardando más tiempo de repente en alcanzar un adecuado proceso evolutivo en el desarrollo del lado del lenguaje o si es que realmente tienen un problema. Entonces, los niños ya con 12 meses que están teniendo un retraso en el lenguaje, por ejemplo, no utilizan gestos como de repente señalar algún objeto o simplemente decir hola o despedirse o saludar con la mano. Ya cuando tienen 18 meses, si están teniendo un retraso en el lenguaje, ellos van a preferir comunicarse con gestos en lugar de vocalizaciones, ¿no? Esto significa de que van a tener dificultades para poder emitir algunos sonidos, de que van a tener dificultades para entender órdenes verbales o sencillas también. Y ya si hay un retraso del lenguaje en un niño, por ejemplo, de dos años, ellos solo van a imitar el habla o los actos ajenos, pero no van a generar palabras o de repente no van a poder decir frases de manera espontánea o quizás también solo van a emitir pues algunos sonidos o palabras de una manera repetitiva y no van a poder utilizar el lenguaje oral para comunicarse y poder dar a conocer sus necesidades inmediatas. Ellos tienen muchas dificultades para poder seguir instrucciones sencillas y normalmente a veces suelen tener un tono de voz extraño o como que una pronunciación extraña, ¿no? En el sentido de que de repente la voz tiene un poco de ronquera o hay mucha nasalidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser percibido por los padres a tiempo para poder llevarlo a un especialista, ¿no? Entonces, aquí normalmente los papitos o los cuidadores que son las personas que se quedan con los niños habitualmente entienden el 50% de lo que dice un niño de dos años, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando el niño tiene tres años la persona adulta debería de entender aproximadamente el 75% de lo que dice el niño. Ya cuando los niñitos ya están con cuatro años de edad y están teniendo un retraso en el lenguaje ahí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que no se le va a entender lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ya normalmente a esta edad, con cuatro años a un niño ya se le debería de entender prácticamente todo, ¿no? Incluso también cuando habla con personas fuera del entorno familiar, Con personas nuevas para él. Bien, un retraso del habla en el niño se puede dar primero por problemas orales como de repente alteraciones en la lengua o en el paladar o también porque de repente tiene un frenillo corto, es decir, el pliegue que hay debajo de la lengua puede limitar los movimientos de la lengua, valga la redundancia, ¿no? Ahora, muchos niños con retraso del habla tienen problemas orales motores y esto pues básicamente ocurre cuando hay un problema en las áreas cerebrales que son las responsables de la producción del habla y esto dificulta a que el niño pueda coordinar labios, lenguas, lengua, perdón, la mandíbula para emitir los sonidos del habla. Entonces, estos niños pueden tener otros problemas orales, motores, de repente como problemas para alimentarse, ¿ya? Aquí también los problemas auditivos pueden afectar el habla. Entonces, va a ser importante de repente que un audiólogo puede evaluar la audición del niño siempre que haya una preocupación por el tema del habla, ¿no? Aquí los niños con problemas auditivos pueden de repente tener problemas para decir, para entender, para imitar y para usar el lenguaje, ¿no? También el tema de las infecciones del oído, sobre todo las infecciones crónicas, pueden afectar a la audición, pero siempre que haya una audición normal en un oído, ¿no? Tanto el habla como el lenguaje pues se va a desarrollar con normalidad. Ahora, ¿cómo es que vamos a diagnosticar de repente los retrasos del habla y del lenguaje? Por ejemplo, si un niño de repente puede tener un problema en el habla, es muy importante, como ya lo dije, que se le pueda llevar a un logopeda, que en este caso es el patólogo del habla y del lenguaje, lo más antes posible, ¿no? Y puede buscarse un logopeda por uno mismo, de repente una atención particular, o de repente puedo llevarlo a un centro de salud mental comunitario, ¿no? Donde hay especialistas. Entonces, aquí el logopeda va a evaluar el habla y el lenguaje del niño, ¿no? Y obviamente va a pasar por una serie de pruebas estandarizadas y va a comprobar si ha alcanzado, ¿no? Los distintos hitos, ¿no? En lo que es el desarrollo del habla y del lenguaje. Entonces, aquí el logopeda va a evaluar lo que entiende el niño, o sea, lo que se conoce como el lenguaje receptivo. Luego también va a evaluar lo que puede decir el niño, o sea, lo que se conoce como el lenguaje expresivo. El tercer punto que va a evaluar es el desarrollo de los sonidos y la claridad del habla. Y ya finalmente va a evaluar el estatus oral motor del niño, ¿no? O sea, cómo trabaja conjuntamente la boca, la lengua, el paladar al momento de hablar, cómo es la dilución, cómo come. Entonces, ya basándose en los resultados y las pruebas, es posible ya que el logopeda recomiende sesiones de logopedia para el niño, ¿no? Ahora, en lo que es el retraso en el lenguaje, esta patología básicamente se define como una aparición tardía o un desarrollo con cierto retraso del lenguaje, ¿no? En comparación de repente con otros niños que puedan tener la misma edad. Ahora, la edad normal a la que los niños empiezan a decir ya en, no sé, sus primeras rondas de palabras es entre los 12 y los 18 meses de edad, ¿no? Pero en niños con problemas en el lenguaje, pues las palabras suelen aparecer más tarde de los 18 meses, ¿no? Entonces, aquí el área más afectada suele ser la expresión. En cambio, de repente suelen comprender lo que se les dice, por lo que el área de comprensión está más desarrollada. Y para el diagnóstico de esta patología, como ya lo dije, es muy importante que se lleve a cabo una evaluación correspondiente, ¿no? Obviamente realizada por un profesional, ¿no? Por un logopeda que va a poder hacer la intervención correspondiente, ¿no? Entonces es muy importante porque normalmente los niños en sus primeros meses de vida lloran mucho, no dicen ni una sola palabra. Aquí el llanto, la sonrisa hace de que sea el medio de comunicación de un bebé, ¿no? Y a través del llanto y la sonrisa justamente nosotros podemos entender sus necesidades. Entonces, por ejemplo, van a haber logros durante los dos primeros años de edad en el niño. Los niños, como ya lo dije, se van desarrollando a ritmos diferentes, pero por lo general son capaces de hacer ciertas cosas a ciertas edades, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es que nos enfocamos dentro del primer año de vida, dentro del primer año de edad, los niños buscan y determinan de dónde viene un sonido. Ellos reaccionan la mayoría de veces cuando se les llama por su nombre, ¿no? Tú le dices, Mateo, y el bebé voltea, ¿no? Este, Luz, y la bebé voltea. Otra cosa que también ellos ya van desarrollando es decir adiós con la mano, ver hacia donde nosotros les señalamos cuando dicen, mira, la paloma, mira, el cielo, ¿no? Y ellos automáticamente con la mirada direccionan sus ojitos, ¿no? Con la mirada hacia el lugar donde nosotros le estamos señalando, ¿no? También balbucean con entonación. Aquí el tono de voz sube y baja, ¿no? Como si estuviera diciendo oraciones, ¿no? También toman turnos mientras hablan con nosotros, con una persona adulta. Ellos escuchan, ellos ponen atención cuando nosotros les hablamos. Y cuando ustedes se dan cuenta con los bebés dentro del primer año de edad, cuando nosotros dejamos de hablarle, ellos balbucean, ¿cierto? Otra cosa que dicen es el papá, ¿no? Al papá, ¿no? Papá, ¿no? O mamá. Entonces, es la manera en que ellos ya van empezando a desarrollar a través de balbuceo algunas palabras. Y ya por lo menos a esa edad dicen una palabra, ¿no? Pan, agua, ven. Entonces, otra cosa que también hacen es señalar las cosas que quieren y que están fuera de su alcance o hacen sonidos cuando señalan ese objeto. Ese es al primer año de edad, pero ya entre el primero y ya segundo año de edad, ellos ya, los niños siguen indicaciones sencillas. Primero, cuando un adulto habla y gesticulamos y luego ellos nos responden con ya algunas palabras. Ellos van a buscar objetos en otra habitación cuando se les pide, ¿no? Este, trae la pelota, ¿no? O mira, trae tu juguete. Entonces, ellos van. También señalan algunas partes del cuerpo cuando se les pide. Señalan objetos o sucesos interesantes para que nosotros también lo podamos ver. Como de repente un dibujo, un personaje, ¿no? Nos traen cosas. Nos traen cosas para enseñárnosla. Ellos van señalando objetos para que nosotros lo podamos nombrar, ¿no? También nombran algunos objetos e imágenes comunes cuando se les pide. Disfrutan de fingir una acción, ¿no? Por ejemplo, fingir que cocinan o fingir que están manejando un carro, ¿no? Ellos usan gestos y palabras de repente para referirse a un animalito o de repente a algún dibujo animado. Y ya ellos aprenden aproximadamente una palabra nueva por semana cuando tienen un año y medio y dos años, ¿no? Y ya a partir de los dos años, ellos señalan muchas partes del cuerpo y objetos comunes. Señalan algunas imágenes en los libros. Siguen indicaciones de un paso, ¿no? Como por ejemplo, pon tu vaso en la mesa, ¿no? O recoge tu juguete. También dicen ya aproximadamente entre 50 y 100 palabras. Ese es el vocabulario de los niños entre a partir ya de los dos años. Ellos van diciendo varias frases de dos palabras como Papi fue, muñeco mío, todos fueron, mami ven, quiero agua, ¿no? Y tal vez decir algunas oraciones también de tres palabras como Quiero mi jugo, vamos de paseo, quiero ir al baño o quiero salir o llévame por favor, etcétera, etcétera, ¿no? Y también ellos ya se hacen entender por otros adultos, ¿no? Ya ellos se dejan entender y empiezan a tener una comunicación mucho más fluida. Si acá el desarrollo del lenguaje en nuestros hijos parece estar retrasado o hay una muestra de cualquiera de los comportamientos que he mencionado es muy importante llevarlo a la logopeda, ¿no? Y a veces los retrasos del lenguaje se producen junto con estos comportamientos, ¿no? Entonces, de repente no se acuna o no descansa como otros bebés no devuelven la sonrisa, de repente si todo el bebé le sonríe de repente los niños no, no lo hacen no parece que se dan cuenta de que lo está de que nosotros también estamos en la habitación no se dan cuenta de determinados ruidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Parece que escuchara, no sé, el sonido de una pelota cuando rebota pero no escucha cuando lo llamamos por su nombre, ¿no? O actúa como si estuviera en su propio mundo o prefiere jugar solo como si estuviera ignorando a los demás o de repente quizás no pareciera tener interés en juguetes ni en jugar con los juguetes pero de repente por ahí le gusta algún objeto de la casa, ¿no? O de repente tiene mucho interés en objetos en los que generalmente no se interesan los niños pequeños, ¿no? Como de repente, no sé, jugar con un bolígrafo, con un lápiz o tener una linterna, maniobrarla la mayor parte del tiempo, ¿no? También puede decir el abecedario, números o palabras de repente de canciones que salen en los reclames pero quizás no puede usar palabras para pedir las cosas que quiere pareciera que no le tiene miedo a nada pareciera que no siente dolor de una manera habitual o de repente usa palabras o frases que de repente no son comunes para la situación o quizás repite frases de la televisión también, ¿no? Ahora, aquí los retrasos en el lenguaje son los tipos más comunes de retraso en el desarrollo normalmente ya uno, pues, de cada cinco niños aprende a hablar o a usar palabras más tarde que otros niños de su edad Algunos niños también muestran problemas de comportamiento porque se frustran cuando no pueden expresar lo que necesitan o lo que quieren Entonces, los retrasos simples del habla a veces son temporales, ¿no? Y es posible, pues, que se resuelvan solos o con un poco de ayuda adicional de la familia o con un poco de estimulación Entonces, es importante que se le estimule al niño para que hable De repente, nosotros podemos usar gestos, sonidos y nosotros podemos leerle un cuento jugar con ellos, cantando, bailando y hablando con ellos desde muy chiquititos, ¿no? Y en algunos casos, a veces el niño también necesitará más ayuda de un profesional capacitado un terapeuta del habla y el lenguaje para poder aprender a comunicarse Aquí, a veces, los retrasos pueden ser un signo de advertencia de un problema más grave como una pérdida auditiva De repente, no sé, un retraso del desarrollo en otras áreas o incluso un trastorno del espectro autista Aquí, los retrasos del lenguaje al inicio de la infancia también podrían ser un signo de un problema de aprendizaje Pues que posiblemente no se diagnostique hasta los años escolares Entonces, es muy importante que siempre se le haga una evaluación al niño si es que nosotros estamos preocupados por su desarrollo en el lenguaje Ahora, los niños que sufren de esta patología empiezan a hablar más tarde y puede que no lleguen a decir una palabra hasta llegado a los dos años Por ejemplo, con 18 meses no dice ninguna sílaba No emite sonidos consonánticos Solo usa las vocales No señala objetos cuando se le pregunta por ellos y no muestra intención por comunicarse ni siquiera a través de gestos ni tampoco va a entender órdenes simples Ya a los dos años solo va a hablar repitiendo lo que oye o de repente no se le va a entender lo que dice Ya con tres añitos va a confundir consonantes las va a intercambiar en una palabra No va a utilizar pronombres personales como el yo, el tú, el él y no va a construir plurales Y ya con cuatro años pues va a pronunciar mal las consonantes o los sonidos van a sonar más nasales y no va a conjugar el tema de los verbos Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta Ahora, existen diversos factores por los que se pueden provocar este tipo de patologías y alguna de estas causas pueden estar relacionadas con el aparato fonador por ahí con alteraciones en la lengua o en el paladar, ¿no? Y puede ser que el frenillo sea demasiado corto lo que obviamente va a limitar los movimientos de la lengua y también va a afectar a la producción de los sonidos También pueden haber factores hereditarios las lesiones cerebrales que son ocasionadas pues de repente durante la gestación o el parto o en alguna edad temprana también, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico temprano porque se puede utilizar el tratamiento más óptimo para el paciente, ¿no? Y en algunos casos pues solamente la orientación de un especialista en este caso puede ser suficiente Bien, vamos a ver los componentes del lenguaje vamos a ver un poquito de la morfología lo que es la sintaxis, la fonología la semántica y la pragmática que son componentes muy importantes Bien, primero vamos a empezar con la fonética Aquí la fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, ¿no? Es decir, la realización y la percepción física pues de los signos del componente de la lengua Básicamente se trata de una disciplina cercana de la fonología en tanto se ocupa el aspecto sonoro del lenguaje Aquí básicamente la fonética consiste fundamentalmente en una aproximación del aspecto físico del lenguaje verbal y a los distintos modos en que éste puede articularse, ¿no? O sea, hay que decir que es la manera específica en que los hablantes de una misma lengua la ponen en práctica, ¿no? Ahora, obviamente esto puede ser con fines comparativos descriptivos como en el caso de las terapias del lenguaje que nos enfocamos mucho en lo que es el tema de la fonética, ¿no? Ahora, la fonética emplea la transcripción fonética en una forma de escritura que representa el tema de los unidos que la persona realiza a la hora de comunicarse verbalmente, ¿no? Y que obviamente corresponden de manera directa con alguna unidad específica de la lengua, ¿no? Ahora, la fonética y la fonología son disciplinas lingüísticas que son hermanas que abordan la lengua o el lenguaje verbal humano, ¿no? Pero lo hacen desde dos puntos de vista diferentes y complementarios. Aquí la fonología se interesa en la lengua en tanto sistema mental y social de signos, ¿no? O sea, considerándola en abstracto como un sistema mental que asocia signos a sonidos determinados. Y ya por otro lado, lo que es la fonética se interesa únicamente en lo que es la manera específica de realizar dichos signos mediante el aparato fonador, ¿no? Ahora, dicho de repente de un modo más simple, la fonología estudia los fonemas. O sea, las huellas mentales del sonido que sirven para construir el sistema complejo de una lengua. En cambio, lo que es la fonética estudia los fonos. Es decir, los modos en los que distintos grupos de hablantes de una lengua producen los sonidos que permiten comunicarse a través de una lengua, ¿no? Entonces, es muy importante poder ver eso. Ahora, la fonética posee numerosas aplicaciones, prácticas y funciones. La primera es el estudio del modo de habla de los usuarios de una lengua, ¿no? Para poder comprender las diferencias dialectales, ¿no? Que hay en una comunidad de hablantes de una lengua específica, ¿no? El otro es el registro de las formas de habla de los usuarios de una lengua para poder estudiar el modo en que el idioma cambia en el tiempo a medida que el uso se impone a la norma. Y ya luego está el estudio de los mecanismos de producción de sonidos en general para poder ayudar a las personas que presentan dificultades lingüísticas o, bueno, que requieren por una razón u otra de terapia fonética o terapia de lengua. Las principales ramas de la fonética es la fonética acústica que consiste, pues, en el estudio del habla desde el punto de vista físico, o sea, a través de la medición y el cotejo de las ondas sonoras, ¿no? Y para esto se emplean espectrogramas y otras herramientas, pues, de medición que permiten detallar las propiedades acústicas de cada fono del habla. Luego viene la fonética aculatoria que su enfoque del habla es fisiológico, es decir, que se va a centrar en el sistema fonador humano y en el modo en que las distintas partes del cuerpo involucradas en el habla cooperan para poder elaborar un sonido u otro, ¿no? Y a esto se le conoce como modo de articulación. ¿Ya? Y luego está la fonética perceptiva que también es llamada fonética auditiva y que prácticamente emprende el estudio del habla desde el punto de vista del receptor, ¿no? Es decir, de quien escucha. En ese sentido, se interesa por el aparato auditivo y por los métodos por la interpretación de las ondas sonoras. Los diferentes mecanismos que entran en funcionamiento en el aparato fonador son registrados, controlados, dirigidos por el sistema nervioso, específicamente por el cerebro. Entonces, sabemos también que la laringe es el aparato productor de la voz, la estación terminal a través de la cual nosotros o la persona que habla exterioriza su manera de ser, su cultura, sus condicionamientos, su personalidad. Ahora, en esta parte vamos a ver un poquito cuáles son los elementos básicos del sistema fonético del lenguaje, ¿no? En función del cual el habla humana se organiza, ¿no? Constituyéndose en el primer componente operativo y ejecutivo de la expresión verbal. Entonces, estos elementos son los fonemas que vienen a ser las unidades sonoras básicas del lenguaje hablado que van a ir, pues, desempeñando un papel decisivo en lo que es la discriminación del significado de las palabras y obviamente también en las diferencias del idioma a idioma. Aquí vamos a encontrar dos fonemas elementales del habla que obviamente van a estar divididos en dos grupos. Van a ser las vocales y las consonantes. Ahora, nosotros sabemos que las vocales son la A, la E, la I, la O, la U, ¿cierto? Entonces, estos fonemas se forman cuando el aire que hace vibrar las cuerdas vocales pasa libremente por la boca, ¿no? Sin otra modificación que una mayor o menor abertura de esta. Entonces, lo único que se produce en esas emisiones vocálicas es simplemente un moldeamiento adecuado de la boca, de la lengua, el velo paladar, la mandíbula, ¿no? Y otros elementos bucofonatorios. Entonces, ahí se va produciendo los diferentes sonidos que corresponden clara y definitivamente a cada una de las cinco vocales y cada vocal se genera por un número diferente de vibraciones en las cuerdas vocales. Entonces, el número de vibraciones para la producción de la U es mayor para cualquier otra. Luego, en un orden decreciente seguiría la O, luego estaría la A, seguiría la E y con un número menor de vibraciones la I. Entonces, ya de acuerdo con estas características, el ordenamiento técnico de las vocales es como, ya lo mencioné, la U, la O, A, E, I. Pero como sabemos en el abecedario español, el orden es A, E, I, O, U. Entonces, estas vocales se van a dividir en dos. Tenemos las orales que es la A, la E, la O y las nasales que es la I y que es la U. ¿Ya? Y en la emisión de las vocales orales, el velo paladar entra en contacto con la parte posterior de la faringe y la abertura entre la lengua y el paladar se mantiene abierta para la A o semiabierta para la E o la O. En cambio, cuando el velo del paladar bajo y la abertura entre la lengua y el paladar se cierra, se producen las vocalizaciones nasales como la I y la U. ¿Ya? Entonces, estos detalles que les menciono son de gran utilidad para comprender ciertas formas de nasalización o desnalización de las vocales porque según esto hay personas por la nariz que hablan por la nariz nasalizando en exceso o desnasalizando, ¿no? Igualmente, hay niños que debido a causas de carácter funcional o de carácter orgánico en el aparato de fonación y sus componentes convierten en nasal un fonema que no debería de serlo. Entonces, esto hace de que se transforme un fonema que se pueda transformar este fonema oral en nasal produciéndose una nasalización forzada a la que se le llama rinolalia abierta que es la denominada también rinofonía o la rinolalia. Ya, en cambio, otros niños suelen desnasalizar un fonema que debería ser nasalizado dando lugar a la rinolalia cerrada que en este caso es hiperrinofonía o hiperrinolalia. Entonces, finalmente, ya como una referencia complementaria, es importante señalar que es muy importante clasificar estas vocales ya y de esa manera poder tener una mayor percepción sobre las dificultades que puede tener el paciente en consulta. Y luego están las consonantes, ¿no? Que dentro de las consonantes tenemos la B, la C, la D y la Z, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que ver o que es importante señalar que la pronunciación de estos fonemas no se puede hacer sin el concurso de las vocales. Entonces, estas consonantes se van a clasificar principalmente tomando en cuenta dos aspectos. Primero, por el punto la zona de articulación y el segundo por el modo de articulación. Cuando lo queremos ver por el punto o zona de articulación es que de aquí vamos a tomar en consideración los lugares de la boca donde contactan o estrechan los órganos articulatorios para la producción de los sonidos. Aquí la articulación de las consonantes se genera por la aproximación del órgano inferior al superior dando lugar obviamente a la clasificación de dichos fonemas en función de los puntos de articulación, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos de articulación? Son los bilabiales donde hay la aproximación de los labios la B, la P y la M luego están los labiodentales cuando se pronuncia con el labio inferior sobre los dientes como ocurre con la P con la F ¿ya? Luego están los interdentales que es cuando se pronuncia con la punta de la lengua entre los dientes superiores e inferiores como la Z luego están los lingüodentales que es cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre los dientes como la T o la D ¿ya? Están luego los lingualveolares que es cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre el alveolo la S la L la R la R o la N ¿ya? Los lingüopalatales que es cuando se pronuncia con el predorso de la lengua sobre el paladar la CH la Y la E o la N ¿ya? Y luego están los lingobelares que es cuando se pronuncia con el dorso de la lengua sobre el paladar tal como ocurre con la K con la G y la J ¿ya? Entonces de esa manera nosotros lo vamos a distinguir y lo vamos a clasificar también cabe señalar además algunas particularidades por ejemplo de que las consonantes M N y Ñ pertenecen al grupo indicado como consonantes nasales en este caso la S además de ser alveolar es sibilante o silbante ¿ya? Luego está la H que ya sabemos que es una consonante muda ¿ya? Las palabras como hombre huacho huevo se pronuncian sin la sin el sonido de la H ¿ya? por eso se dice que es una consonante muda luego la Z que es considerada académicamente como interdental es alveolar para los hispanoamericanos porque nosotros la pronunciamos como S en cambio en el español no es la Z en cambio para nosotros los hispanoamericanos perdón es como la S ¿ya? luego tenemos la L y la R que son consonantes líquidas cuando van precedidas inmediatamente por la consonante denominada licuante por ejemplo braulio blanco bravo ¿no? aquí observamos entonces que la licuante y la líquida son pronunciadas en una misma articulación esto significa de que hay ciertas palabras ciertas letras que van antes de la L y la R que permiten que se puedan pronunciar con mucha más facilidad ¿ya? y luego está por el modo de articulación ¿no? que de acuerdo con este criterio aquí las consonantes se van a dividir en dos grupos en las oclusivas y las constructivas en el tema de las oclusivas estas consonantes este se producen por la formación de un obstáculo o una oclusión completa de los órganos bucales ¿no? súbitamente el sonido al ser liberado al aire comprimido en la boca razón por la que se le da el nombre también de plosivas o explosivas ¿no? por ejemplo la P es una consonante oclusiva que se genera cuando se juntan los labios y luego se los separa bruscamente liberando ya el aire comprimido dentro de la boca ¿no? explotando de modo la P la B la T la D la K y la G ¿no? como consecuencia de una oclusión hecha y ya luego están las consonantes constrictivas ¿no? que aquí la emisión de estos fonemas se produce debido a un estrechamiento o constricción parcial de los órganos de la boca para la salida del aire por ejemplo a diferencia de la P que es oclusiva cuando se muerde el labio inferior se pronuncia la F pero simplemente crea un estrechamiento para la salida del aire generando constricción ¿no? P es hacia afuera P sale pero la F te retiene un poquito el sonido lo que obviamente obstaculiza lo que es parcialmente su paso dando lugar a la emisión justamente de la F ¿no? Ahora veamos también de que una vez emitida la P cesa todo sonido después de la explosión en cambio se puede prolongar el sonido de la F por ejemplo si yo digo P ya explotó el sonido pero la F P se retiene ahí ¿no? Entonces ¿qué sona es posible con la P? ¿cierto? siendo esta la diferencia entre dichos tipos de consonantes ¿no? Entonces de este modo estas consonantes se producen por la constricción parcial de los órganos de la boca ya formándose pues a su vez diferentes modalidades y obstáculos parciales por ejemplo están las africadas que este tipo de fonemas pertenecen a la CH algunos casos también consideran a la G a la que hemos clasificado como oclusiva entonces este tipo de consonantes se produce por una combinación de una oclusión seguida de una fricción luego están las fricativas que es la emisión de estas consonantes que se producen cuando el obstáculo es parcial y solo se da un roce entonces aquí encontramos a las consonantes F Z S la Y y la J luego están las laterales que estas consonantes son la L y la Y en cuyas emisiones pues se produce la salida del aire por un lado de la cavidad focal ¿no? y por último están las vibrantes que entre estas tenemos la R y la R en cuyas emisiones la lengua no queda inmóvil sino que su punta entra en vibración por lo que se le conoce como fonemas vibrantes siendo ya además fonemas lingual violares por su punto de articulación por ejemplo si dicen R acá si ustedes se tocan en esta zona van a sentir una vibración es por eso de que se dice de que entre en vibración ahora obviamente esto lo podemos comprobar acá poniéndonos sobre esta partecita que se llama la tiroides ya por ejemplo si ustedes pronuncian la S de manera prolongada entonces no hay vibración S no hay vibración pero cuando pronunciamos en este caso la R ya notaremos que si hay vibración entonces es muy importante ver todos estos detalles que de verdad suman mucho al momento de nosotros ya aplicar el tema de la intervención también con los niños ahora la mayor parte del desarrollo fonético en el niño tiene lugar durante los tres primeros años de vida la etapa en la cual el aprendizaje es mucho mayor debido a la gran plasticidad celular y ya en este proceso desempeñan un papel importante los padres quienes con sus vocalizaciones van ejerciendo una gran influencia en el inicio del patrón lingüístico y en los componentes fonéticos del habla del niño entonces para esta adquisición fonológica el niño precisa oír discriminar ver lo que ocurre cuando emite ciertos sonidos precisar también cómo es la mecánica de producción cuando eso pueda ser posible tener la sensación de los órganos en actividad de los movimientos realizados etcétera etcétera entonces es muy importante tomar en cuenta ello ahora cómo le enseñamos al paciente o al niño para que tome conciencia de las diferentes partes del aparato fonador y que haya un correspondiente funcionamiento en realidad eso se puede hacer de una manera sencilla por ejemplo para que el niño sienta la acción del fuelle pulmonar basta que coloque sus manitas por encima de sus costillas inferiores y sople tanto como pueda y esto le va a permitir percibir inmediatamente lo que sucede por otro lado para que note que su laringe funciona hasta que se ponga la palma de la mano encima del cuello ya por la zona de la tiroides y pronuncie la A de manera prolongada de esa manera va a ser similar la resonancia que se capta con la boca cerrada colocando la mano en el rostro emitiendo una larga ya en cuanto a los articuladores se procede de manera similar solo hay que mostrarle al niño delante de un espejo lo que ocurre con su lengüita dentro de la boca al emitir por ejemplo la L ¿no? o la vibración intensa de la R entonces todo esto se va haciendo mediante ejemplos seguidos de imitaciones sin necesidad de llegar a explicaciones excesivas solo basta pedirle al niño que imite para producir uno o más fonemas y en esto juega papel importante la capacidad perceptiva del niño ¿no? o sea de manera especial auditiva aquí la percepción auditiva le permite al niño captar e ir discriminando los estímulos acústicos de la estructura fonemática del lenguaje que oye en su entorno ¿no? los mismos que se van registrando a nivel cerebral específicamente en el hemisferio cerebral izquierdo en el que se realizan los procesos y análisis la síntesis la discriminación de los sonidos del habla ya de allí que lesiones en dicha zona y otras que tienen relación funcional con ella hacen que el individuo pues pierda la capacidad de distinguir claramente los sonidos o las cualidades jónicas ya dando lugar a la agnosia o como generalmente la llamamos que es la fascia sensorial ¿no? ya en otros casos la disminución auditiva aun cuando sea mínima suele producir pues una serie de dificultades y de retrasos en la adquisición del lenguaje ¿no? y cuando la adquiere pues se presenta llena de dislalias o defectos de articulación de las fonemas ¿no? entonces el vasto edificio del lenguaje está basado pues en la percepción auditiva en la calidad de estimulación fonética y verbal que reciba el niño de su medio próximo que en este caso es la familia ¿no? por eso es importante cuidar el estado integridad de su audición en tanto que la adquisición fonética y la articulación adecuada de las palabras dependan de la correcta audición ¿no? pero los defectos del habla no siempre se deben a deficiencias auditivas sino también pues a otros factores como una pues inadecuada articulación de los sonidos y de las palabras que imiten las personas que le rodean padres hermanos tíos abuelos ¿no? lo cual es imitado por el niño ¿no? de ahí es que los padres al estimular lingüísticamente al niño pues deben de usar un lenguaje claro y bien articulado facilitando ya lo que es la discriminación de los fonemas en forma correcta de modo que aprendan a expresarse y comunicarse con un ya lenguaje claro ahora una persona que estudia la fonología conoce las particularidades de los fonemas y sus cualidades sonoras cada lengua está representada por un sistema y unos sonidos los cuales estudia esta rama de la lingüística ¿no? entonces la fonología básicamente se hace cargo de estudiar los fonemas que son las unidades mínimas de articulación que cuentan con sonidos consonánticos o vocálicos ¿no? y describe el sonido que se emite en un idioma entonces esta es una especialización en la que se investiga cómo tienen que usarse cada una de las articulaciones del habla y así cada palabra se usa adecuadamente según la entonación con la que esté descrita o el acento que tenga aquí los fonemas se representan a través de dos barras oblicuas y el consonante ¿no? entonces por ejemplo dentro de estas características aquí vamos a ver de que los sonidos que se conocen como articulados se generan cuando dejamos salir el aire de los pulmones al expirar y ese aire pasa por los bronquios después por la tráquea y termina recorriendo la laringe donde están las cuerdas vocales entonces en ese momento las cuerdas vocales vibran y emiten un sonido articulado que es sonoro aunque si no vibra pues se considera pues un sonido sonoro dentro de estos sonidos sonoros se encuentran los fonemas los fonemas son varios estando conformados en castellano por 24 consonantes 19 consonánticos y 5 vocálicos entonces como son la principal especialización de la fonología vamos a ver de que cada idioma cuenta con sus propios sonidos y se compone por una cantidad determinada de estos ¿no? cada uno de estos sonidos que le correspondan a una o más letras ¿no? también de que en cada lugar los fonemas pueden ser llevados a cabo de distintas formas pero sin que sean modificados en mayor medida lo otro es que si se ponen en conjunto estos fonemas tenemos como resultado el sistema fonológico ¿no? y ya resumidamente para verlo de manera más gráfica los fonemas son imágenes acústicas abstractas de los sonidos que se hacen al hablar en un idioma ahora hace más de un siglo que se creó el alfabeto fonético internacional en el que se recogen todos los símbolos gráficos que hacen posible la descripción de algunas pronunciaciones de cada lengua por ejemplo está la fonología sincrónica en primer lugar la menciono porque esta es la encargada de estudiar los elementos sonoros de la lengua en el momento actual por ejemplo estudiar el sistema lingüístico del castellano en un momento determinado lo otro es la fonología diacrónica que a diferencia de la anterior la fonología diacrónica investiga lo que es la modificación de los elementos sonoros de la lengua a lo largo del tiempo aquí los aspectos que se estudian son estructurales funcionales sustituciones de los elementos fónicos y es que las lenguas evolucionan con el tiempo como podemos ver en las novelas antiguas con el lenguaje literario vos veis vosotros cierto y es interesante y útil saber el recorrido que se hace en ese proceso y luego la fonología generativa que la fonología generativa es un área de la lingüística que se compone de unas normas y principios pues que están enfocados en lo que la persona puede entender y hablar su lengua lo que se estudia aquí es la parte más teórica de la fonología como la concordancia lo que significa cada palabra etcétera ahora seguramente la fonética es un término del que quizás hemos oído hablar constantemente y que incluso quizás hemos confundido con la fonología entonces como ya lo había mencionado la fonética se refiere al área en la que se estudian los aspectos del habla las propiedades articulatorias acústicas que son llamativas entonces por consiguiente se enfoca en los sonidos cómo se perciben y cómo son reproducidos y hablando nuevamente de los fonemas pues los sonidos son sus representaciones es decir es lo que emitimos en el momento de hablar entonces podemos conocer dos clases de fonética la experimental o la acústica en la que se miden las ondas sonoras y la articulatoria que es la cual se centra en analizar la forma en la que se producen los sonidos en la tensión de los músculos el flujo del aire y lo demás y ya la fonología como ya sabemos vamos a poner un ejemplo de lo que realmente es para distinguirlo del concepto anterior en resumen no es igual por ejemplo decir pasa que casa entonces cuando sustituimos la p por la c tenemos como resultado dos palabras y significados distintos y aquí es de que el fonema p y c no son iguales y funcionan como elemento para referirnos a cosas diferentes justo eso es lo que estudia esta área aunque la fonología es menos popular que la fonética su funcionalidad es elevada porque estudia los sonidos a nivel de la estructura y la sintaxis que los conforman entonces gracias a esto sabemos distinguir entre palabras y los significados que tienen cada una de estas es la base es la base en la que se construye y aprende un lenguaje y su manera de hablarlo y en realidad como lo hemos podido comprobar la fonética y la fonología son dos ramas que están estrechamente relacionadas entonces en este primer término se hace cargo de estudiar los sonidos a la hora de hablar mientras que el segundo concepto pues se enfoca en los sonidos en el plano de la lengua por eso que cuando un niño tiene problemas para hablar estamos haciendo referencia a un trastorno fonético porque sabemos lo que quiere decir cómo se dice y el significado que tiene pero no tiene la capacidad y la habilidad para ejecutar el sonido tal y como es vamos con el léxico ahora aquí el léxico es el conjunto de palabras conocidas de un idioma no sea su vocabulario lo que recogen de los diccionarios de dicha lengua entonces es un conjunto de palabras y de significados asociados pero funcionan en diferentes niveles por ejemplo está el de la lengua formal es decir los significados ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la lengua y por la mayoría de sus hablantes y luego tenemos el de la lengua informal ya que cada comunidad adapta la lengua a sus necesidades generando pues así un léxico comunitario local geográficamente determinado ¿no? entonces el idioma contempla un léxico general mientras las comunidades crean uno específico de uso puntual ¿no? es algo semejante a lo que ocurre con el lenguaje técnico o especializado palabras de uso específico que están pues circunscritas a determinados grupos de saber cómo ocurre con la terminología científica la médica ¿no? y esta es la razón por la cual no todo se llama igual en países que manejan el mismo idioma como nosotros los latinoamericanos sino que hay diferencias puntuales que deben ser aprendidas pero el funcionamiento esencial de la lengua así como también los significados más básicos y abundantes que permanecen inmutables ¿no? entonces dentro del léxico también suelen hallarse préstamos de otras lenguas o neologismos o palabras inventadas para cubrir una nueva necesidad expresiva ¿no? de modo que lejos de ser un conjunto estable y universal de palabras ya se trata pues de un conjunto de un sistema vivo y de perpetua modificación aquí como ya lo dije entonces la semántica es la ciencia que estudia los significados de la lengua el modo en que se componen sus mecanismos sus procedimientos etcétera ¿ya? y además en una lengua específica las palabras que componen el léxico se ordenan de acuerdo a sus significados compartidos a las asociaciones que a partir de ellos surgen en estructuras mentales pues llamadas campos léxico semánticos y estos campos equivalen a un ordenamiento por tema de palabras pero también por una semejanza fonética y gramatical por ejemplo en el campo léxico semántico de la palabra mascota figurarán a su alrededor como una nube de significados otros términos asociables de repente como perro gato conejo pero también otros de asociación menos inmediata como hogar e infancia familia y posiblemente otras palabras que suenan parecido como de repente mascotín o palabras derivadas de mascota aunque signifiquen cosas totalmente diferentes entonces en la lingüística el léxico tiene varios tipos el primero es el léxico activo que es llamado también léxico productivo que está pues constituido por las palabras más comúnmente empleadas y de mayor uso en la lengua ya que pues su significado es conocido por todos sus hablantes y no requiere de aprendizajes o entrenamientos especiales luego está el léxico pasivo que se le llama también vocabulario receptivo porque abarca el conjunto de palabras que no son de utilización común y cotidiana pero pues cuya comprensión es relativamente simple es decir no requieren de un aprendizaje especializado para comprenderse y luego están las jergas que se trata de un léxico especializado al cual no se tiene acceso si no se pertenece a la comunidad que lo ideó y que lo utiliza y es lo que ocurre por ejemplo con la jerga científica con la jerga carcelaria o delincuencial o con la jerga típica de una región de un país determinado o una jerga de adolescentes etc bien pasamos a la semántica ahora de que pues aquí la semántica es una rama de la lingüística que está dedicada al estudio del significado ya su nombre proviene del griego semánticos que es que significa significado relevante y junto con la fonética la gramática la morfosintaxis constituye una de las principales aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal aquí la semántica enfrenta el signo lingüístico desde el interés por su parte inmaterial y esto es su parte mental convencional abstracta que aquí básicamente se enfoca en el significado y esto significa que se interesa no solo por la manera en la que se forman los significados de las palabras a partir de sus componentes ver las raíces los agregados sino que también del modo en que los significados cambian a lo largo del tiempo y desvienen otros cambiando junto con la cultura que emplea la lengua y además de que la semántica se ocupa de los accidentes del significado como la sinonimia la antonimia las familias léxico-semánticas siempre y cuando el estudio no abandone el lugar de lo eminentemente verbal ya que de las áreas no verbales de la comunicación se ocupan otras disciplinas como la pragmática ya entonces la unidad mínima de la semántica son los emas que son las porciones más pequeñas de la palabra dotadas de significado propio verificable entonces una misma palabra puede contener distintos emas que le emparentan con otras palabras ¿no? ahora comúnmente también la semántica comprende dos componentes o formas de asignar el significado ¿no? que en este caso es la denotación que el significado estándar de las palabras es el que registra o que se registran ¿no? en los diccionarios y constituye su sentido oficial más evidente más referencial y luego está la connotación que son aquellos sentidos secundarios que se atribuyen pues a un término ¿no? y que no tienen que ver directamente con el referente enunciado sino con ciertas características atribuidas a él por determinada cultura ¿no? un ejemplo de esto lo constituye por ejemplo la palabra arpía la palabra arpía tiene un significado denotativo que es el de unos animales mitológicos de la antigua Grecia pues que traían con su canto a los marineros y luego de hacerlos naufragar contra las rocas procedían a devorarlos pero en el significado denotativo de arpía en cambio se transmite pues por asociación imaginaria a las mujeres que se consideran malvadas crueles insoportables traicioneras ¿no? y luego están las familias semánticas ¿no? de que en la lengua surgen relaciones de asociación ¿no? de similitud de comparación o de diversa índole entre los significados ¿no? imágenes mentales de las cosas que componen la realidad y muchas veces esta relación pues tiene además un componente afín entre diversos significados que permiten organizarlos como un árbol ¿no? como una familia semántica y se puede decir que una familia semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema en común ¿no? por lo general esto ocurre entre palabras que comparten su categoría gramatical por ejemplo de árbol podemos sacar arbusto hojas raíces flores frutos madera y ramas ¿no? del libro sacamos hojas tapa biblioteca librería lectura literatura del deporte sacamos pues atletismo tenis béisbol fútbol básquetbol y de pan ¿no? por ejemplo sacamos panadería sándwich trigo y horno ¿no? vamos a ver algunos ejemplos de connotación y denotación de significados por ejemplo dice ¿no? ese automóvil está pintado de negro la denotación es el color negro ¿cierto? pero ahí tenemos otro ejemplo que dice las intenciones de ese hombre parecen ser negras aquí la connotación sería de que negras lo asociamos con malvado turbio secreto ¿ya? acá dice le hicieron una operación a corazón abierto acá la denotación está en la palabra corazón que vendría a ser el órgano pero en la siguiente frase dice me dijo que su novia le había roto el corazón aquí la connotación en la palabra corazón ya se está refiriendo a sentimientos ¿ya? y luego dice ayer adoptamos un perro en la denotación en la palabra perro se está definiendo al animal a la mascota pero en la frase ese hombre es un perro por ejemplo en la connotación en la palabra perro estamos hablando de que es una persona infiel promiscua maltratadora malvada etcétera etcétera entonces esos son ejemplos no de connotación y denotación que nosotros podemos tomarlo en cuenta vamos ahora con la morfosintaxis que aquí la morfosintaxis es una rama fundamental de la lingüística que se ocupa de la estructura la categorización la organización del lenguaje y este vocablo se constituye de dos palabras distintas morfología y sintaxis aquí la morfología estudia pues la forma de las palabras se ocupa de las distintas formas o variantes del significado de las palabras en una misma lengua en cambio la sintaxis estudia la relación recíproca que existe entre los elementos que conforman una estructura gramática aquí ya el aprendizaje de la morfosintaxis nos permite comprender el significado escrito y hablado del lenguaje no es ya un proceso complejo y que requiere maduración y una correcta exposición no y de ahí que sea pues tan importante leer y hablar muy claro y preciso a los niños desde temprana edad sin modificaciones o simplificaciones del lenguaje innecesario vamos a ver cuáles son estas fases del desarrollo de la morfosintaxis en los niños por ejemplo hasta los 6 meses las vocalizaciones no lingüísticas el balbuceo sin demasiada carga comunicativa que suelen ser pues repeticiones que el bebé aprende en el entorno familiar desde los 6 hasta los 9 meses ya los balbuceos y las vocalizaciones tienen una carga comunicativa importante y empiezan ya a adquirir características del lenguaje tales como ya la entonación es decir hay un mayor tono y un mayor ritmo al hablar de los 9 a los 10 meses ya empieza una etapa de pre conversación es decir la vocalización es mayor incluso hay bebés que pueden empezar a decir alguna palabra y buscan mediante la entornación y el uso de ciertas vocalizaciones la respuesta del adulto ya de los 11 hasta los 12 meses la comprensión del lenguaje se dispara exponencialmente y comprende mucho vocabulario utilizando en el entorno familiar mejora mucho la vocalización no siendo más precisa su dicción su tono su intensidad y puede comunicarse ya con alguna palabra ahora de los 12 a los 18 meses ya hay vocalizaciones no lingüísticas hay un balbuceo sin demasiada carga comunicativa ya suelen ser repeticiones que el bebé aprende en el entorno familiar aparecen las primeras palabras funcionales y un fenómeno llamado sobre extensión semática por ejemplo quizás emplea la palabra vaca para llamar a todos los animales por ejemplo desde los 18 a los 24 meses aparece ya la unión de dos palabras o sea las primeras oraciones negativas mediante el uso del no y las primeras interrogativas o las preguntas muy simples con la utilización de una o dos palabras ya los de los 24 a los 48 meses es el periodo que se llama de habla telegráfica el niño no utiliza artículos ni preposiciones ni tampoco al 100% flexiones de género número aquí ya es capaz de crear oraciones de tres o más palabras con la estructura nombre verbo y nombre por ejemplo perro bebe agua ¿no? o mamá tiene hambre ¿no? entonces ya también emplea adverbios de lugar y pronombres en primera y segunda persona ya de los dos años y medio a los tres aparecen las primeras frases coordinadas con la y ¿no? o sea pronombres de primera segunda y tercera persona a los dos años ya usa perfectamente el yo el tú a los tres años ya utiliza él y ella ¿ya? y de los tres años a los tres años y medio ya hay esa capacidad de estructurar oraciones más complejas y aparecen las primeras oraciones subordinadas con el pero y con el por qué luego se van dando las últimas adquisiciones que son las estructuras sintácticas complejas ya a los cuatro años y medio ya pueden utilizar estructuras gramaticales más complejas oraciones pasivas condicionales circunstanciales y va perfeccionando todo lo aprendido hasta el momento ¿no? y es capaz de usar la voz pasiva y las conexiones adverbiales a los cinco años ya domina el sistema gramatical básico con un incremento en el uso de los pronombres posesivos en los adverbios en las preposiciones ya hay una utilización correcta de la forma irregular de los verbos y la concordancia de los tiempos verbales también ahora ¿qué nos puede ayudar al desarrollo de la morfosintaxis en el niño? por ejemplo hablar al bebé desde el nacimiento sin utilizar frases mal hechas o simples por el mero hecho de pensar erróneamente ya de que así nos va a entender mejor ¿no? el oya oya no es hola por ejemplo ¿no? entonces es importante articular correctamente y darle la entonación correcta para dar mayor carga comunicativa al lenguaje empleado lo otro es cantar canciones que es una forma fantástica de estimular el lenguaje su aprendizaje y su comprensión de una manera lúdica y muy agradable lo otro es leer cuentos tener este hábito diario es de las mejores inversiones que podemos hacer con nuestros hijos cuando son muy pequeños podemos utilizar libros con imágenes donde explicaremos qué ocurre en la historia de mil maneras y enfoques distintos entonces cuando sean mayores o más mayores o cuando el niño esté preparado e interesado podemos leerle cuentos cortos el repetir y repetir el mismo cuento para el niño es un placer entonces de esta manera reforzamos el desarrollo de la morfosintaxis así como la comprensión lectora y el aprendizaje de un nuevo vocabulario lo otro es crear ávidos lectores cuando el niño aprende a leer por sí mismo es un hábito inmejorable y hay que animarlo a leer cada día y esto no está reñido con la lectura en voz alta de los padres que es una actividad que le gusta mucho a todas las edades el otro es crear historias imaginarias hacer una rueda emplear una historia y que y que papá o mamá continúe hay que utilizar de repente dados de escritura creativa o dibujos que inspiren a la creación verbal o escrita de una historia entonces en esta actividad estamos poniéndonos a prueba es una divertida manera de practicar la morfosintaxis en clase o en la familia también y si buscamos trabajar de manera más específica la morfosintaxis podemos proponerle al niño ejercicios como ordenar palabras para construir una frase unir partes denunciados o de repente construir frases con los elementos que lo puedan entrañar con mayor dificultad bien entonces la morfología se enfoca en el estudio de la estructura interna de las palabras entonces vamos a ver diferentes morfemas primero está el morfema léxico que aquí los morfemas léxicos son la parte de la palabra que aporta el significado principal por ejemplo en la palabra jugar es el morfema léxico que se refiere a la acción de jugar luego están los morfemas gramaticales que aquí los morfemas gramaticales son aquellos que modifican el significado de la palabra o indican su función en una oración por ejemplo en la palabra corren la n al final indica la tercera persona del plural que es un morfema gramatical luego está la sintaxis que es la estructura de las oraciones aquí la sintaxis se centra en cómo se organizan las palabras en las oraciones y cómo se relacionan entre sí y ahí vamos a encontrar al sujeto y predicado que ya sabemos que el sujeto es la entidad principal de la oración mientras que el predicado contiene la acción por ejemplo en la oración el niño juega el niño es el sujeto y juega es el predicado luego están los complementos en donde los complementos son palabras o frases que amplían o modifican el significado de un verbo por ejemplo en la oración ella lee un libro en el parque un libro y en el parque son complementos que proporcionan información adicional y luego están los modificadores que los modificadores son palabras o frases que añaden detalles a un sustantivo un verbo u otro modificador por ejemplo en el coche este o el coche rojo es rápido entonces rojo es un modificador de coche y rápido es un modificador de es ya luego tenemos la concordancia morfosintáctica que la concordancia morfosintáctica es la uniformidad entre las palabras en una oración de género número tiempo persona y otros atributos gramaticales la falta de concordancia puede llevar a confusiones y ambigüedades por ejemplo en la oración los perros corren la falta de la concordancia entre el sustantivo perro y el verbo corren genera un error gramatical luego están las oraciones y estructuras sintácticas las oraciones pueden tomar diversas estructuras sintácticas como oraciones simples las oraciones simples constan de un sujeto y un predicado por ejemplo el sol brilla luego están las oraciones compuestas aquí las oraciones compuestas contienen dos o más oraciones simples combinadas por ejemplo ella estudió mucho pero no aprobó el examen y luego están las oraciones subordinadas que las oraciones subordinadas son aquellas que no pueden funcionar de forma independiente y dependen de una oración principal por ejemplo cuando termine mi trabajo saldré a pasear entonces la oración cuando termine mi trabajo es subordinada a la oración principal porque dice saldré a pasear ya y luego por último está la pragmática que en este caso pues la pragmática es considerada como el último componente del lenguaje pero eso no significa que sea el último en importancia esta característica pues nos permite adaptarnos a cada situación que vivimos para lograr que nos comprendan todas las personas con las que nos comunicamos que vienen a ser los interlocutores entonces dentro de esta área podemos considerar tres importantes habilidades primero que es usar correctamente el lenguaje para que este sea útil lo otro es adaptarnos a la personalidad de nuestro interlocutor por ejemplo no hablamos de la misma manera con nuestro mejor amigo que con nuestro profesor y hay que tomar en cuenta también las normas sociales un ejemplo de esto puede ser respetar a la otra persona mientras se está hablando y no interrumpirla entonces aspectos como las intenciones la significación la implicación entre hablantes son parte del uso del lenguaje y dentro del proceso de adquisición del lenguaje estos aspectos se manifiestan a partir de los 12 meses de edad cuando entre otras cosas ya los niños comienzan a elegir y desarrollar temas de conversación ya entre los 2 y 3 años de edad además de iniciar temas de conversación las pueden mantener por 2 o 3 minutos ¿sí? y luego están las funciones lingüísticas que dentro de este proceso también se aprenden y comienzan a utilizar diversas funciones lingüísticas las cuales se van desarrollando paralelamente pues a los otros componentes del lenguaje mencionado ¿no? por ejemplo tenemos la función instrumental que su meta es obtener objetos o ayudas de otras personas ¿no? y se manifiesta con enunciados como el dame o el quiero ¿no? luego está la función reguladora que se enfoca en controlar o modificar la conducta de la persona de quien dirige el mensaje ¿no? esto se puede observar en enunciados como haz esto o podemos hacer esto ¿ya? luego está la función de interacción que en ellas incluyen los saludos ya que su objetivo es la comunicación luego está la función personal que comprende aquellas expresiones de autoconciencia y autoexpresión y sirven para expresar nuestros intereses y disgustos ¿no? y luego está la función heurística que este tipo de expresiones son las que nos sirven para pedir información acerca de lo que nos rodea y ya por último está la función informativa que son expresiones que funcionarían como respuesta a la función anterior pero consisten en proporcionarle información a otra persona entonces esas categorizaciones solamente tienen un propósito de estudio y de intervención porque como nos podemos dar cuenta aprendemos naturalmente su uso mediante la interacción social sin mayor esfuerzo o sin mayor análisis ¿no? y la adquisición de lenguaje integra todos sus componentes ya que es el resultado pues de la de la interacción de elementos biológicos psicológicos y sociales ¿no? entonces también se resalta mucho la importancia del componente pragmático en todas las situaciones de interacción o de comunicación cotidianas debido a que generalmente es el área más desconocida debido a que esta no se aprende directamente en un contexto de formación académica sin embargo esta comprende un grupo de de normas que se transmiten dentro de la sociedad ¿no? por ejemplo ¿qué gestos son adecuados y cuáles no? entonces es tan obvia su relevancia que cuando falla lo notamos al instante ¿ya? y un trastorno pragmático se puede observar en el TEA por lo cual podríamos observar entre otras características una entonación diferente al momento de hablar bien entonces hasta ahí hemos visto los componentes del lenguaje y ahora vamos a ver el tema de dos test psicológicos muy importantes la prueba de lenguaje oral de Navarra revisada perdón que es la PLOM-R es una prueba de detección rápida o de screening de nivel de desarrollo oral de los niños y de las niñas desde los 3 hasta los 6 años de edad y aquí la finalidad de la prueba es doble ¿por qué? porque primero te ve la detección de niños de riesgo para actuar lo antes posible y lo otro es evaluar el desarrollo para poder programar una recuperación igualmente temprana y este test se concentra en la valoración de diferentes aspectos del lenguaje primero ve la forma en donde se trata de evaluar los aspectos formales del lenguaje te ve la fonología que es la valoración de la articulación para la detección de retrasos o trastornos fonológicos a través de lo que es la imitación diferida y sugerida al mismo tiempo por imágenes luego está la morfología y la sintaxis que aquí se da la evaluación de sufijos o morfemas verbales variaciones del léxico y tipo de frases emitidas por el niño acá lo vemos a través de la imitación directa de estructuras sintácticas en las pruebas de 3, 4 y 5 años luego en la producción verbal sugerida por imágenes analizando el número y tipo de frases emitidas por el niño eso también está en las pruebas de 3, 4 y 5 años y luego está la producción sugerida por enunciados incompletos que son elicitados por contextos verbales apoyados en imágenes que esto se ve en la prueba para los niños de 6 años lo otro es el contenido donde se intenta evaluar el nivel que tiene el niño de conocimiento el significado de las palabras valorando en concreto estos aspectos semánticos por ejemplo en la prueba de 3 años se ve el léxico la identificación de colores las relaciones espaciales las partes básicas del cuerpo la identificación de acciones básicas luego está la prueba de 4 años donde se ve el léxico la identificación de colores relaciones espaciales conocimiento de opuestos y las necesidades básicas ¿no? en la prueba de 5 años están las categorías las acciones las partes importantes del cuerpo seguimientos de órdenes y la definición por el uso y ya en la prueba para niños de 6 años está el tercio exclusivo perdón el conocimiento de opuestos categorías y definición de palabras en la parte del uso ya en este apartado se valora la funcionalidad del lenguaje del niño y hasta qué punto utiliza las principales funciones del lenguaje como la planificación la autorregulación la comprensión y la adaptación entonces para evaluar el uso se pone el niño en una situación en la que tenga que utilizar el lenguaje para estructurarlo mientras pues manipula objetos y de acuerdo con los baremos el test establece unos determinados puntos de corte que delimitan tres categorías la normal que es la puntuación media o por encima de la media la de necesita mejorar que es la puntuación entre la media y una desviación típica por debajo de la media y por último de retraso que es una puntuación inferior a una desviación típica por debajo de la media bien entonces aquí en el nivel de tres años de la prueba de lenguaje oral de navarra revisada de plom plom r consta de las siguientes pruebas primero está la forma en donde vemos la fonología aquí la prueba de fonología consiste en averiguar si el niño imita correctamente los fonemas que corresponden a su edad mediante la imitación diferida entonces para esto se le nombran las imágenes de cada fonema y se le dice mira voy a enseñarte las fotos de pato y copa ¿no? e inmediatamente después se le enseña la imagen de pato y se le pregunta ¿no? ¿qué es esto? entonces los fonemas valorados en el nivel de tres años es la B la CH la K la M N P T IE UE UA ST SP y SK ¿ya? entonces eso es lo que se ve en ello ¿ya? luego se ve la morfología y la sintaxis en donde hacemos la repetición de frases ¿no? y con esta prueba se valora la capacidad del niño de repetir una frase de cinco o seis palabras entonces ahora yo digo esto es lo que le decimos ¿no? ahora yo digo una frase y tú la repites ¿ya? luego está la expresión verbal espontánea en donde esta prueba mide la capacidad del niño de producir frases de manera espontánea a partir de una lámina con una escena cotidiana como lo vemos en la pantalla es un parque infantil entonces la indicación que se le proporciona es ahora te voy a enseñar un dibujo fíjate bien y cuéntame todo lo que pasa ¿sí? luego con la parte del léxico se pretende evaluar el vocabulario comprensivo y expresivo del niño por ejemplo en el nivel comprensivo el niño debe de señalar una lámina en una lámina las imágenes de las seis palabras que le va nombrando el examinado mira vamos a jugar con esta lámina pon el dedo no sé en la cuchara en la cama ¿ya? ahora en el nivel expresivo el niño debe nombrar correctamente las seis palabras cuyas imágenes nosotros vamos señalando en la lámina y le decimos ¿no? ahora fíjate bien en esta lámina dime ¿qué es esto? ¿no? luego hacemos la identificación de colores donde esta prueba es para conocer si el niño discrimina los colores rojo amarillo azul y verde ¿no? para lo que se le va a presentar cuatro fichas de estos colores y le decimos coge la ficha de color rojo coge la ficha de color azul ¿ya? y esas son las indicaciones que se le van dando ahora en la prueba de relaciones espaciales esta prueba es para conocer si el niño discrimina los conceptos espaciales como dentro fuera arriba abajo y le decimos ¿no? mira ponga el coche arriba del bote ponga el coche abajo del bote ¿no? la otra es las partes del cuerpo que es la prueba para averiguar si el niño conoce siete partes de su cuerpo ¿no? se le dice señala tal parte de tu cuerpo ¿no? y se le va dando las indicaciones señala tu cabeza señala tus ojos etcétera etcétera luego viene identificar las acciones básicas que es una prueba para averiguar si el niño es capaz de nombrar seis acciones cotidianas a medida que nosotros le vamos presentando las imágenes de niños realizando dichas acciones ¿no? le preguntamos ¿qué hace el niño o la niña? ¿no? y de esta manera él va identificando esas acciones básicas luego en el uso vamos a ver la expresión espontánea ante una lámina se valora el nivel expresivo que tiene el niño cuando se le presentó la lámina del parque infantil en la prueba de expresión verbal espontánea ya valorando si el niño es capaz de denominar describir o narrar ya lo otro es la interacción espontánea a lo largo de la prueba aquí se observan las conductas verbales espontáneas producidas por el niño a lo largo de todas las pruebas anteriores y vamos a valorar la solicitud de información o petición de ayuda su solicitud de atención y la utilización del lenguaje como una autorregulación luego eso ha sido en las pruebas para niños de 3 años llega el nivel de 4 años del plom R vamos a ver de que consta de varias subpruebas primero es la forma en fonología aquí la prueba de fonología consiste en averiguar si el niño imita correctamente los fonemas que corresponden a su edad mediante la imitación diferida entonces para esto se le nombran las imágenes de cada fonema mira te voy a enseñar estas fotos e inmediatamente después se le enseña la imagen y se le preguntan ¿qué es esto? y aquí los fonemas valorados en el nivel de 4 años son la D la F la G la L la Z la IA J E Y R S N y la Y ¿ya? luego en lo que es la morfología y sintaxis vamos a hacer la repetición de frases con esta prueba se valora la capacidad del niño de repetir una frase de 7 u 8 palabras entonces le decimos mira ahora yo digo una frase y tú la repites ¿no? a ver el gato casó un ratón en el patio entonces el niño repite la frase ¿ya? luego viene la expresión verbal espontánea que esta prueba mide la capacidad del niño de producir frases de manera espontánea a partir de una lámina con una escena cotidiana que nuevamente es el parque infantil entonces la indicación que se le proporciona al niño es ahora te voy a enseñar un dibujo fíjate bien y cuéntame todo lo que pasa aquí y esta es la indicación que se le va a dar luego en el contenido tenemos el léxico con las pruebas del léxico lo que se pretende es evaluar el vocabulario comprensivo y expresivo del niño luego tenemos el nivel comprensivo en donde el niño debe señalar en una lámina las imágenes de las seis palabras que le vamos nombrando le decimos mira vamos a jugar con esta lámina pon tu dedo en en la culebra ahora en la cortina etcétera etcétera ya en el nivel expresivo el niño debe de nombrar correctamente las seis palabras cuyas imágenes le vamos a ir señalando en una lámina decimos mira ahora fíjate bien en esta lámina dime qué es esto esa es la indicación que le vamos a dar y luego la identificación de colores que es la prueba para conocer si el niño discrimina los colores rojo amarillo azul verde para lo cual se le va a presentar cuatro fichas de esos colores entonces la indicación es coge la ficha de tal color en lo que son las relaciones espaciales la prueba es para conocer si el niño discrimina los conceptos espaciales encima debajo delante al lado detrás entonces le damos la indicación pon la ficha encima del coche o pon la ficha detrás del coche luego están los opuestos que es una prueba para averiguar si el niño es capaz de decir el antónimo de una palabra dada en el contexto de una frase yo le digo nosotros le decimos mira ahora vamos a decir una frase entre los dos yo le empiezo y tú la vas a terminar por ejemplo si un hermano es un niño una hermana es una niña tiene que completar así ya luego están las necesidades básicas que es el conocimiento social que esta es una prueba para averiguar si el niño es capaz de expresar de manera oral una solución a cuatro necesidades básicas sencillas por ejemplo le decimos ¿qué haces cuando tienes sueño? ¿qué haces cuando tienes sed? y ahí vamos viendo qué es lo que nos va respondiendo el niño ya en el uso evaluamos la expresión espontánea ante una lámina se valora el nivel expresivo del niño cuando se le presenta la lámina del parque infantil en la prueba de expresión verbal espontánea y ahí vamos valorando si el niño es capaz de denominar de escribir o narrar luego está la interacción espontánea durante una actividad manipulativa por ejemplo un rompecabezas aquí se observa las conductas verbales espontáneas producidas por el niño a la hora de hacer un puzzle valorando esas conductas ¿cuáles son? la solicitud de información o la petición de ayuda la solicitud de atención por parte del niño y la utilización pues del lenguaje como una autorregulación ahora vamos a ver con la prueba que va dirigida para los niños de 5 años ya por ejemplo aquí encontramos en forma lo que es la fonología aquí la prueba de fonología consiste en averiguar si el niño imita correctamente los fonemas que corresponden a su edad entonces esto lo vamos a ver mediante la imitación diferida para esto le vamos a nombrar las imágenes de cada fonema mira ¿sabes qué? te voy a mostrar las imágenes ya te voy a enseñar estas fotos entonces necesito que me digas qué es entonces inmediatamente después se le enseña la imagen y se le pregunta ¿qué es esto? ¿ya? luego aquí los fonemas que vamos a ver en el nivel de 5 años son la R la J PLA la CLA la BLE la TRA CRA y BRE ya eso es lo que vamos a ver luego en lo que es la morfología y la sintaxis vamos a ver la repetición de frases con esta prueba se valora la capacidad del niño en repetir una frase de 9 o 12 palabras le decimos ¿no? ahora yo digo una frase y tú la repites ¿no? entonces es Tarzán y la monachita corrían mucho porque les precedía un leo entonces el niño que tiene que hacer lo tiene que repetir ¿no? luego está la expresión verbal espontánea que esta prueba mide la capacidad del niño de producir frases de manera espontánea a partir de una lámina con una escena cotidiana que nuevamente es el parque infantil ¿ya? y la indicación que se le proporciona es ¿te voy a enseñar un dibujo? fíjate bien y cuéntame todo lo que observas y todo lo que está sucediendo o todo lo que pasa acá luego en contenido vemos las categorías que con esta prueba se pretende evaluar si el niño reconoce en una lámina que se le presenta una serie de elementos como pertenecientes a un conjunto categorías entonces se le dice mira vamos a jugar con esta lámina señálame los alimentos ¿no? y el niño va señalando lo otro son las acciones que es la prueba para averiguar si el niño es capaz de nombrar tres acciones cotidianas a medida que nosotros le vamos presentando las imágenes de niños realizando dichas acciones ¿no? por ejemplo ¿qué está haciendo este niño? y nos tiene que mencionar ¿ya? luego las partes del cuerpo que es la prueba para averiguar si el niño es capaz de realizar una secuencia de tres pasos que se le presenta a ver señala tu codo tu cuello y tu tobillo y el niño lo tiene que señalar luego están las órdenes sencillas que es la prueba para averiguar si el niño es capaz de realizar una orden de tres pasos de una de una manera este secuenciada ¿no? mira le decimos ahora vas a hacer lo que yo te digo ¿ya? pon esto en tal lugar luego haz esto y después haz lo otro ¿no? entonces eso es lo que tenemos que ver ¿ya? luego viene el tema del uso ¿ya? en donde aquí la expresión espontánea la vamos a hacer o la va a hacer ante una lámina que como ya lo dije se valora el nivel expresivo del niño cuando se le presentó la lámina del parque infantil en la prueba de expresión verbal espontánea ¿no? y ahí valoramos pues si el niño es capaz de denominar de escribir o narrar ¿no? entonces aquí la interacción espontánea durante una actividad manipulativa que también lo hacemos a través de un rompecabezas en donde se observan las conductas verbales espontáneas producidas por el niño a la hora de hacer un puzzle ¿no? y aquí valoramos estas tres conductas que ya he mencionado que es la solicitud de información o la petición de ayuda la solicitud de atención o la utilización del lenguaje como una autorregulación ahora vamos con la última parte del plom R que ya está dirigida para niños de seis años ¿ya? primero en la forma encontramos la fonología que aquí la prueba de fonología consiste en averiguar si el niño imita correctamente los fonemas que corresponden a su edad mediante la imitación diferida ¿no? entonces para ello se le nombra las imágenes de cada fonema ¿no? mira ¿sabes qué? te voy a mostrar las fotos de una flecha entonces inmediatamente después se le enseña la imagen de flecha y se le pregunta ¿qué es esto? entonces aquí los fonemas valorados en el nivel de seis años son la STR la CRE la FLE FRE y AU ya eso es lo que se va a evaluar luego en lo que es la morfología vamos a trabajar con el pronombre la suya que con esta prueba se valora si el niño utiliza oralmente el pronombre personal la suya para ello se le presenta una lámina con la foto de una niña tocándose la nariz y se le dice ahora nos vamos a tocar la nariz mira yo me toco la mía tú te tocas la tuya y ella se toca su nariz entonces de esa manera lo trabajamos y luego viene el pronombre contigo que con esta prueba se valora si el niño utiliza oralmente el pronombre personal contigo que para esto se le presenta una lámina con la foto de un niño y se le dice mira este niño viene todos los días a la escuela conmigo entonces ¿con quién viene este niño todos los días a la escuela? entonces el niño me tiene que responder contigo y de esa manera lo vamos a trabajar luego en la sintaxis trabajamos la oración adverbial de tiempo la oración causal la oración relativo en la oración condicional con estas pruebas se valora si el niño utiliza oraciones subordinadas temporales causales condicionales relativas empleando el nexo adecuado es decir el después el por qué el sí y la qué entonces para ello se le presentó una frase y se le hace una pregunta ¿no? mira Pedro estaba jugando se tropezó con una piedra y se cayó ¿por qué se cayó Pedro? entonces él nos tiene que responder luego en el tercio excluso con esta prueba se pretende evaluar si el niño reconoce una lámina que se le presenta el elemento que no pertenece a un conjunto o categoría se le dice mira te voy a enseñar unos dibujos y fíjate bien cuál no debería de ellos ¿no? entonces por ejemplo acá ¿qué es lo que sobra? ¿qué es lo que no debería de ir? obviamente esta imagen de acá ¿cierto? porque las demás son frutas y verduras ¿no? son vegetales entonces eso es lo que se debe de hacer luego los contrarios que es la prueba para averiguar si el niño es capaz de decir el antónimo de una palabra dada y en el contexto de una frase por ejemplo mira yo voy a empezar y tú la terminas ¿ya? por ejemplo un gigante no es pequeño un gigante es grande no tiene que decir él ¿no? luego viene el de categorías que con esta prueba se pretende evaluar si el niño es capaz de verbalizar al menos dos elementos de tres categorías que se le van presentando por ejemplo decirle dime dos nombres de herramientas dime dos nombres de personas y así sucesivamente luego viene la definición de palabras en donde es la prueba para averiguar si el niño es capaz de definir seis palabras que se le dicen ¿no? mira ahora quiero que me expliques qué es o bien qué quiere decir martillo bufán cocinar y así sucesivamente luego en el uso vamos a ver los absurdos de contenido y forma donde pues se valora lo que es la capacidad del niño de entender lo que es el contenido y la forma del lenguaje de cuatro frases absurdas no que se le dicen y tiene que identificar dichos errores ¿no? le decimos mira ahora te voy a leer una frase que está mal dicha y tú tienes que decirme por qué está mal yo lo veo con los pies ¿está bien? entonces él me tiene que decir ¿por qué está mal? ¿ya? luego viene la comprensión de una metáfora donde se valora la capacidad que tiene el niño de entender el lenguaje metafórico a través pues de una frase que contiene una metáfora sencilla ¿no? y por último ordenar y relatar ¿no? que con esta prueba se evalúa la capacidad de ordenar una historia pues a través de viñetas donde se va narrando la secuencia correspondiente ¿no? entonces eso es con respecto al plom R en los materiales se le está compartiendo ¿no? el test del plom R para los que puedan tener acceso a lo que es el aula virtual bien ahora vamos con la prueba de evaluación del lenguaje oral que es la segunda prueba que es el ELO que vamos a ver y con esta prueba estaríamos finalizando bien entonces esta prueba acá es la evaluación del lenguaje oral ELO la administración que se realiza es de manera individual la duración es aproximadamente de 20 minutos ¿ya? perdón el ámbito de aplicación es de niños de 4 a 8 años de edad ¿ya? y hay una significación y una estructura donde evalúa pues lo que es la discriminación auditiva de los fonemas ve pues los aspectos fonológicos los aspectos pues este sintácticos ¿no? y también los aspectos semánticos del lenguaje oral ¿ya? eso está dentro de la ficha técnica para que nosotros lo podamos tomar en cuenta entonces esto se divide de subtests y el primer subtest nos habla de la discriminación auditiva de fonemas ¿ya? en lo que es la discriminación auditiva de fonemas primero vamos a ver de que vamos a ver y evaluar la capacidad para ver cómo es que los niños discriminan los estímulos auditivos que se le van a dar de esta manera ellos van a ir percibiendo sus diferencias vamos a ir detectando lo que es la intensidad el timbre entre los sonidos y vamos a identificar fonemas o palabras iguales y diferentes ¿no? y obviamente dentro de las indicaciones que se les va a dar es decirle mira debes estar muy atento vas a escuchar dos palabras y vas a tener que decirme si son iguales o si no son iguales entonces para evitar la lectura labial en nosotros debemos de colocar de repente un papel delante de los labios como una manera de estimular al niño ¿no? y de esa manera podemos ver ¿ya? bien entonces dentro de la discriminación auditiva de fonemas vamos a poder ver de que antes de aplicar lo que es el instrumento nosotros debemos asegurarnos de que el niño haya entendido la tarea de que el niño haya entendido básicamente la indicación ¿no? entonces para eso previamente vamos a dar algunos ejemplos ¿no? le voy a decir mira te voy a decir dos palabras y me vas a decir si son iguales pala y valga entonces el niño tiene que detectar o le decimos vaso y paso y el niño tiene que detectar y en lo que es el tema de la puntuación aquí el máximo puntaje va a ser de 12 y para poder calificar los resultados a los aciertos se le restan los errores ya A significa errores perdón aciertos y la E errores ¿no? y si el valor es negativo obviamente se le va a colocar cero bien entonces esta es la evaluación del lenguaje en la discriminación auditiva de fonemas y justamente ahí está la indicación que les daba ¿no? decirle mira debes estar muy atento vas a escuchar dos palabras vas a tener que decirme si son iguales o si no son iguales ¿no? vamos a realizar unos ejemplos bala y pala vaso y paso ya el niño nos responde practicamos le decimos ¿lo has entendido? sí perfecto vamos a empezar entonces ahí tenemos ya todo las palabras ahorita las palabras que le vamos a decir tenemos ahí A de aciertos E de errores ya obviamente cuando la puntuación es negativa le ponemos un 0 y cuando la puntuación es positiva le ponemos un 1 bien vamos a continuar ya listo luego va a ver este es el primer subtest luego hay un segundo subtest que es el de aspectos fonológicos que aquí básicamente está relacionado pues con esta capacidad que los niños tienen para articular de manera adecuada y obviamente para reproducir de una manera muy secuencial los fonemas en las palabras que vamos trabajando con ellos ¿no? aquí le vamos a asignar un punto por cada palabra que haya dicho correctamente sin ningún tipo de error ahora si en el caso de que no la articule correctamente vamos a notar o de que ha sido como una palabra emitida ¿no? y de esta manera se podrá analizar después el tipo de error que está cometiendo al momento de no vocalizar o de repente no articular bien la palabra ¿ya? aquí la evaluación consiste en pedirle al niño que repita las palabras que nosotros le vamos a ir diciendo ¿no? y para poder saber el fonema en el cual se esté evaluando se deberá de observar obviamente las letras que en la prueba se encuentran en negrita ¿ya? aquí el puntaje máximo que van a obtener es de 45 puntos y cuando la palabra es articulada correctamente le vamos a colocar un punto y obviamente cuando la palabra se articula incorrectamente lo puntuamos con cero bien entonces acá le decimos mira lo que vamos a hacer ahora es que tu tarea va a ser de que repitas las palabras que yo te vaya diciendo ¿entendido? sí perfecto entonces yo le digo cera tiene que repetir ¿ya? y acá están clasificadas sílabas directas sílabas inversas sílabas complejas etcétera etcétera ¿ya? y eso es lo que vamos a ir viendo ¿ya? estas son las palabras cuando lo hace correctamente puntuamos con uno y cuando es negativo con cero ahora el tercer subtest que acá nosotros vamos a encontrar es de los aspectos sintácticos que aquí básicamente evaluamos la capacidad para poder usar con regularidad y corrección justamente las estructuras gramaticales y morfológicas del lenguaje castellano con la intención de comunicar mensajes ¿ya? obviamente lo vamos a evaluar a través de tres tareas que primero va a ser la memoria verbal de frases luego lo que es la composición oral de una frase dada por una palabra y luego la descripción de acciones eso es lo que vamos a ver entonces en la memoria verbal de frases lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a decir una palabra que el niño tiene que repetir luego de que el niño repite esta frase nosotros lo vamos a puntuar y vamos a pasar a la siguiente frase ahora si el niño fracasa en dos ítems consecutivos suspendemos la prueba ahora se coloca cero puntos si omite o cambia más de una palabra y le vamos a poner un punto si omite o cambia una palabra es decir en este caso vamos a mantener mejor dicho el punto si es que él lo dice correctamente acá el máximo puntaje es de 10 puntos entonces primero la memoria verbal de frases ya entonces esto dejamos de aplicar en caso de que el niño tenga dos fracasos consecutivos entonces le decimos debes de repetir la frase que yo te diga mira por ejemplo tengo un gorro verde el niño tiene que repetir tengo un gorro verde me gusta dibujar y hacer deporte así lo vamos a hacer y así sucesivamente el niño lo tiene que repetir luego vamos a ver la composición ya de frases dada por una palabra aquí en las instrucciones le decimos al niño que invente una oración con la palabra que nosotros le vamos a dar entonces nosotros debemos de asegurarnos de que el niño sobre todo si es menor de 5 años de que haya entendido la tarea de que haya entendido la indicación y para ello tenemos que ser muy reiterativos con los ejemplos si el niño nuevamente comete dos errores consecutivos se suspende la prueba y acá el puntaje máximo que le vamos a dar es de 10 puntos ya acá va a obtener el 0 puntos si lo que dice el niño no cumple con la condición de ser una oración o si dice palabras que no expresan un significado completo le vamos a poner un punto si emite una frase con estructuración y si además no presenta una estructura oracional dicha con anterioridad es decir tiene que tener concordancia con la palabra que le estamos dando y le vamos a dar dos puntos si emite una frase con una estructura oracional mucho mejor y con mucho de repente más estructurada una frase con más tecnicismo bien entonces por ejemplo acá está le vamos a decir ya y nosotros vamos anotando lo que el niño nos va respondiendo por ejemplo yo le digo mira la palabra es libro dame una oración con la palabra libro ah el niño me va a decir me gustan los libros con dibujos perfecto entonces esa es una frase que amerita dos puntos le ponemos dos puntos ahora sí vamos a hacer una oración ahora con la palabra circo luego con regalo con foto y así sucesivamente cada una de ellas bien a ver dice nos van a mandar los pdf de explicación claro que sí se les va a facilitar el manual tanto del plom r como del elo que eso es lo que estamos viendo ahorita pero solamente para los que tengan acceso a lo que es su aula virtual bien luego en el siguiente es la descripción de acciones por ejemplo acá se le da la instrucción de que aquí básicamente al niño se le van a presentar dos láminas primero una lámina del parque y luego otra lámina de una playa entonces una vez que se le dan las dos láminas se le presentan se le dice al niño que describa las láminas si el niño no entiende la tarea entonces tenemos que ser muy reiterativos con el tema de los ejemplos entonces le vamos a calificar con un punto si describe una acción referida a la lámina observada y que además al expresarlas no presenten errores gramaticales aquí el máximo de acciones va a ser de cinco y se calificará con cero puntos si no describe ninguna acción o se limita a enumerar los objetos de la lámina ya por ejemplo le decimos mira quiero que mires esta lámina y me digas qué situaciones ves ahí por ejemplo esa es la lámina del parque entonces el niño me tiene que decir qué acciones está bien esa es la primera lámina la lámina del parque y esta es la segunda lámina la de la playa acá le decimos mira ahora debes de hacer lo mismo que has hecho con la lámina del parque solamente que en este caso es una lámina de la playa y me tiene que describir ah veo un señor que está corriendo ah veo un barco que está pasando por el mar ah veo de que hay un salvavidas mirando por los binoculares etcétera y así cualquier cualquier acción que el niño se le venga a la mente bien y aquí es lo que vamos ir anotando las respuestas aquí es donde nosotros vamos anotando las respuestas ahí está ahí está perdón especificando la lámina del parque y la lámina de la playa bien el otro es el cuarto subtest donde vamos a encontrar los aspectos semánticos aquí en el tema de los aspectos semánticos vamos a ver cómo van relacionados con la comprensión del significado de las palabras este va a constar de varias tareas primero vamos a ver el vocabulario donde va a señalar dibujos por su definición luego vocabulario la segunda parte donde va a expresar el significado de las palabras y luego la comprensión oral de las narraciones bien por ejemplo acá en cuando va a señalar los dibujos por su definición en la primera parte del vocabulario aquí la instrucción es mostrarle la lámina número 3 donde es una lámina donde se encuentran una serie de dibujos todo este material que les estoy mostrando en las diapositivas se ha enviado en pdf para que los que tengan acceso a lo que su página a su aula virtual lo puedan descargar sí entonces luego de mostrarle la lámina se le pide al niño que señale cuáles son los objetos que corresponden con la definición por ejemplo le voy a decir a ver señálame lo que sirve para dar luz el niño me tiene que señalar lo que sirve para dar luz entonces le vamos a dar un punto si señaló correctamente y le vamos a dar cero puntos si señaló incorrectamente entonces aquí el puntaje máximo es de cinco puntos entonces aquí está el vocabulario uno la primera parte mira señala acá los dibujos por su definición a ver señálame lo que sirve para dar luz entonces el niño me tiene que señalar el foco no si yo le digo ahora señálame lo que sirve para clavar clavos el niño me tiene que mostrar el martillo ahora señálame lo que sirve para ver las cosas aumentadas de tamaño el niño me tiene que señalar la lupa si yo le digo señálame lo que es un medio de transporte aéreo el niño el niño me tiene que señalar el avión ahora señálame la forma geométrica que tiene cinco puntas el niño me tiene que enseñar la estrellita ¿no? entonces de esta manera trabajamos la primera parte del vocabulario ¿no? entonces acá está acá está esta es nuestra nuestra hojita en la que vamos a ir anotando las respuestas nuestra hoja de respuestas y acá está ¿no? si el niño coloca todo tiene sus cinco juntitos que se había mencionado que va a tener como máximo en la segunda parte de vocabulario tiene que expresar el significado de las palabras ¿no? acá igual le vamos a pedir al niño que nos diga qué es y qué significa cada una de las palabras que nosotros le vamos anunciando por ejemplo ¿no? ¿qué es un tenedor? el niño me tiene que decir ah es un objeto que nos sirve para poder comer ah perfecto ahora ¿qué va a pasar? vamos a suspender la prueba si el niño fracasa en tres ítems de manera consecutiva ¿no? ahora cada ítem se va a puntuar con dos con uno con cero y obviamente los criterios están obviamente para que no nos olvidemos en el manual ¿no? y aquí el puntaje máximo es de 20 puntos por ejemplo a ver dime ¿qué significa la palabra tenedor? ¿no? ahora el niño responde dime ¿qué significa la palabra abrigo? la palabra gorra la palabra mula linterna diamante contagiar sótano estrofa etcétera de acuerdo a las palabras que se están mencionando ahí entonces eso es lo que vamos a trabajar con ellos y acá vamos a ir colocando las respuestas que ellos nos vayan dando ¿bien? luego criterios para la calificación le vamos a poner dos puntos cuando demuestra conocer el significado de las palabras de repente nos da un sinónimo nos indica el uso principal del objeto o dice uno o más rasgos distintivos le vamos a dar un punto si la respuesta no es incorrecta pero de repente muestra pobreza en su contenido en su vocabulario o de repente expresa un sinónimo vago o de repente no sé un uso frecuente o da un ejemplo utilizando la misma palabra ¿no? y cero punto le vamos a poner cuando la respuesta es claramente errónea o demasiado vaga o imprecisa ¿ya? luego viene la comprensión oral de narraciones acá le vamos a dar al niño ¿no? nosotros mejor dicho le vamos a contar una historia y le vamos a pedir que la escuche atentamente para que luego él nos pueda responder algunas preguntas sobre la historia que le vamos a narrar ¿no? la narración solamente le vamos a dar una sola vez nada más y la calificación va a ser de un punto por cada respuesta que coincida con la idea subrayada en la narración obviamente se aceptan variables como él no volaba no sabía volar en vez de decir gusanitos que nos diga gusanillos o hacerle una visita por visitar al amigo ¿no? entonces en este caso vamos a ir colocando todo ello y de esa manera pues ver el tema de los puntajes también ¿no? por ejemplo mira la historia que le vamos a decir es hace mucho tiempo un niño llamado Bessy como ustedes ven está subrayado y en negrito hace mucho tiempo un niño llamado Bessy que vivía con sus padres en una casa de campo se encontró un pequeño pajarillo que no sabía volar se lo llevó a una cabaña que Bessy había construido encima de un árbol y todos los días le daba de comer algunos gusanillos y granos de trigo a las pocas semanas Bessy decidió echar a volar al pajarillo así que lo lanzó al aire y el pajarillo voló muy alto desde aquel día el pajarillo volvía a visitar al amigo que le había salvado la vida esa es la narración que nosotros le vamos a dar entonces las preguntas para la evaluación es ¿cómo se llama el niño de la historia? la respuesta es Bessy ¿no? ¿qué le pasaba al pequeño pajarillo? la respuesta es ¿no sabía volar o no volaba? la tercera pregunta es ¿dónde lo llevó Bessy? la respuesta es o nos tiene que responder a una cabaña o a una choza la otra pregunta que le vamos a hacer es ¿con qué alimentó al pajarillo? entonces la respuesta puede ser gusanillos gusanos granos de trigo o trigo y la última pregunta es ¿qué hizo el pajarillo para agradecer a Bessy que le había salvado la vida pues la respuesta puede ser visitarlo hacerle una visita volver a verle o saludarle esas son las preguntas y las respuestas ¿no? y acá vamos a colocar ¿no? las preguntas ¿no? perdón las respuestas o la pregunta que se ha realizado o a cada pregunta ¿qué se le ha estado realizando al niño? bien entonces todo este material que ustedes están viendo ya se va a subir ya como lo han indicado a la plataforma ahora ahora ya para poder finalizar ya esta es la elaboración del informe psicoterapéutico porque obviamente luego de aplicar por ejemplo estas son las dos primeras pruebas que estamos viendo el día de hoy a medida de que vaya avanzando este en las en los módulos obviamente vamos a seguir abordando este más pruebas pero estas son las dos primeras que estamos viendo el día de hoy ya entonces este es un modelo del informe que nosotros podemos realizar ¿no? como todo informe va los datos generales ya los nombres y apellidos la fecha de evaluación la fecha de nacimiento por ejemplo este es un formato ¿no? que si es que trabajamos o nos estamos desempeñando dentro del área educativa o nos están pidiendo un informe para la para este para que pueda ser recibido quieren ver el tema de su desarrollo en el lenguaje podemos colocar de qué aula es pertenece etcétera eso se va adaptando a la necesidad porque hay muchos padres que llegan a consultar pidiendo una evaluación logopédica o pidiendo una evaluación determinada porque de repente la institución educativa también lo viene solicitando ¿bien? entonces como ya lo sabemos los datos generales el motivo de consulta hacemos los datos anamnésticos resaltantes sus antecedentes clínicos antecedentes familiares antecedentes sociopsicológicos antecedentes educativos como es la observación de conducta y las áreas de lenguaje que estamos evaluando por ejemplo como ya lo vimos las áreas de fonético y fonológica ya en donde vamos a ver el estado del aparato articulatorio fonatorio respiratorio las observaciones anatómicas descartes clínicos en caso lo hayan realizado ya y según la observación si hay algún informe médico también nosotros lo podemos tomar en cuenta y lo podemos considerar ver la motricidad articulatoria lengua labios mandíbulas el tema del soplo si es que se aplicó alguna prueba lúdica de praxias ejercicios que es lo que observamos vamos a tomar en cuenta la rapidez y la flexibilidad que estamos encontrando en el niño las kinestesias es decir el tema de la coordinación la fuerza la resistencia muscular y lo que es el tema del soplo entonces de esta manera es que nosotros vamos armando nuestro informe psicoterapéutico ahora en la pronunciación de fonemas colocamos las pruebas que estamos aplicando qué pruebas estamos aplicando y qué es lo que estamos observando si hay fonemas no formados fonemas no automatizados cómo está la discriminación auditiva y la conciencia fonológica por ejemplo acá colocan de que se ha colocado la prueba del webman y qué es lo que se consiguió si estamos aplicando determinada prueba tenemos que colocar sus resultados y los resultados tenemos que especificar si corresponden o no a su edad igual el área semántica qué pruebas se aplicó qué se observó qué resultados se obtuvieron el área morfosintáctica el área pragmática el área que nosotros estamos evaluando y luego la presunción diagnóstico las conclusiones que colocamos el diagnóstico nuestras recomendaciones generales las recomendaciones específicas que son según las habilidades deficientes de lenguaje entonces esta es toda la información que nosotros vamos a consignar en el informe todo esto está de manera más detallada ya o mejor dicho este les va a pasar esto también para que ustedes puedan tener el formato cuando necesiten de repente poder realizar un informe pues psicoterapéutico con respecto a alguna evaluación que ustedes están realizando con respecto a algún descarte de trastornos o de retraso en el lenguaje entonces vamos a dejar de compartir la pantallita ya a ver vamos a dejar de compartir la pantallita perfecto listo muy bien entonces bien a ver vamos a ver si hay alguna pregunta nos van a mandar los pdf de explicación sí claro que sí ya se envió el material para que lo puedan subir también en el aula virtual ya cómo entra el aula virtual bueno me imagino que ya en unos minutitos más cuando finalicemos ahí pues les van a explicar de repente mayor información a mayor detalle el ingreso al aula virtual va a haber toma de asistencia sí Katherine justamente ya mandaron el tema del link o si de repente todavía no lo han enviado ya lo van a enviar entonces todas las preguntas con relación al tema de este el aula virtual con respecto a los materiales y todo ello ya de repente minutitos antes quizás cinco minutitos antes de las dos y medio faltando diez minutos les van a compartir nuevamente toda la información para que ustedes tengan acceso bien cómo se trabajaría con un niño que tiene tartamudez en este caso en realidad la tartamudez se puede dar o la disfemia se puede dar por diferentes factores generalmente la disfemia suele darse también por un tema del factor social no entonces puede ser quizás también por un tema genético pero también de repente por un tema psicológico emocional entonces lo primero que se tiene que trabajar con los niños que tienen disfemia o en este caso como lo conocemos también como tartamudez primero es trabajar muchos ejercicios de relajación antes de empezar cada sesión poder trabajar técnicas de relajación técnicas de respiración poder ayudarle con la repetición de palabras que él pueda repetir frases pero de manera muy lenta si yo le digo a ver Juancito mira ¿sabes qué? vamos a vas a repetir esta frase después de mí ¿no? a ver Miguel fue al mercado entonces ¿para qué? para que de esta manera él pueda repetir mucho más lenta las palabras o las frases y de esa forma él pueda tener una mayor conciencia al momento de repetirlo ¿no? además hay que ver por qué se está generando el tema de la disfemia de la tartamudez y de esa manera lo podemos ayudar mucho ¿no? pero a medida de que vayamos avanzando con los módulos con las clases ahí vamos a abordar todo 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 lo que viene relacionado con retrasos en el lenguaje y todo ello entonces el día de hoy ha sido pues nuestra primera clase en la cual pues hemos podido ver esta primera parte valga la redundancia nuevamente y así a medida que vayamos avanzando pues vamos a ir aprendiendo diferentes temas diferentes aspectos a medida de que vayamos asistiendo en cada clase o en cada módulo entonces ¿hay alguna pregunta adicional con lo respecto con respecto a lo tratado el día de hoy o de repente todo está claro para que de repente por ahí este puedan esclarecer alguna duda con respecto a lo que bueno todos ustedes están preguntando la asistencia y todo ello ¿hay alguna pregunta más antes de terminar? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? con el tema de los materiales ya los envía para que lo puedan subir al aula virtual y ustedes puedan descargarlo de esa manera ¿alguna duda? ¿alguna pregunta adicional? ¿cómo se puede reducir la ecolalia? lo que pasa es que la ecolalia es una característica en los niños que tienen el tema también del TEA entonces a ellos se les ayuda mucho con las técnicas como ya lo dije de respiración de relajación eso les ayuda muchísimo y es muy importante tomar en cuenta de que antes de empezar cualquier sesión de terapia de lenguaje primero hay que trabajar estrategias y pautas para poder hacer ejercicios de respiración porque es muy importante que el paciente que en este caso sobre todo los niños empiecen muy muy relajados muy despejados cada consulta porque también hay niños que llegan con mucha energía entonces como que quieren hacer muchísimas cosas y eso también de cierta manera puede dificultar un poquito el trabajo entonces primero antes de cada sesión trabajar mucho el tema de la relajación de la respiración y eso ayuda también un poco a reducir el tema de la ecolalia también ¿sí? bien ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta adicional? claro que sí en el tema de la hipotonía los los masajes faciales en el tema de la hipotonía hipertonía obviamente podemos trabajar todo con la yemita del dedo acá en masajes o pequeños tapsitos tap 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 o golpecitos muy suavemente con la yema de los dedos ¿no? de manera circular y sí claro que sí podemos utilizar algún objeto vibratorio que pueda generar también la ayuda para los masajes faciales pero eso ya de manera mucho más detallada lo vamos a ir viendo pues en cada clase ¿sí? entonces bien ¿alguna consulta más? de repente antes de dar por finalizado el taller del día de hoy se les agradece en todo caso a todos los que nos han podido acompañar el día de hoy agradecerles por su participación el día de hoy esperar pues que la información compartida haya sido pues muy enriquecedora para todos recuerden que no es solamente que quizás nos puedan hacer llegar sus dudas o consultas si ustedes también tienen alguna experiencia que compartir también todo va a ser muy bienvenido para nosotros porque es un tema de compartir ¿no? entre todos compartimos entre todos aprendemos y siempre hay mucho que aprender ¿no? entonces valga la redundancia ya con mi persona será hasta una próxima fecha adentro de este diplomado les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado por haber estado el día de hoy acá y bueno con mi persona será hasta otra oportunidad que a todos ustedes les vaya muy bien ya el tema de la grabación de las PPTs y el tema también de los materiales va a ser subido al aula virtual que ya pues les van a explicar cómo van a tener acceso a ello les agradezco a todos ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad gracias gracias